Bueno el momento ha llegado, el Matrix volverá a subir vídeos. Pero por qué inactividad. Estudios principalmente. ¿Qué pasará con el canal el Matrix? Bueno el canal se restaurará por completo, casi ya no habrán vídeo de Roblox, subiré cosas más importantes. Últimamente he estado subiendo vídeo de Watches España ya que el único que he hecho es el de reacción de los jugadores a la resurrección de Sariwan. ¿La ley copa afectará el canal? No lo creo recordemos que yo considero mi canal para no niños por el simple hecho de que los canales Family Friendly serán considerados para no niños dependiendo del contenido que hagas. ¿Por qué este vídeo era tan importante? Era importante para avisar los cambios que jare desde ahora en adelante. ¿Qué tipo de contenido subirás? Puede que suba Fornite, un poco de Roblox y Rocket League también o HC. Eso es todo por hoy, mañana seguramente los espera un vídeo nuevo.